Se abre un pequeño turno de preguntas para los ponentes de la mesa redonda sobre iniciativas de innovación informática. ¿Alguna cuestión? Bueno, no hay preguntas. Buenas. ¿Qué parte de gestión de calidad del software habéis aplicado a este framework de desarrollo? En todos los proyectos lo que hacemos es, ligado al repositorio de código, tener todo lo que es una integración continua de los proyectos con Jenkins. Tenemos todo el empaquetado con Maben automatizado y con Jenkins vamos supervisándolo. A cada commit que hacen los desarrolladores se pasan todos los tests, se empaqueta, se ve que es todo correcto y qué grado de cobertura cubrimos. Y de igual forma con Sonar evaluamos toda la calidad estática del software. Donde medimos, y ahora que está muy de moda la palabra Gamification, hacemos que compitan tanto los proyectos como los desarrolladores por tener la mejor calidad y la mejor cobertura de pruebas del software. ¿Alguna pregunta más? Ya hay una pregunta desde el punto de vista también del Consejo de Colegios y desde nuestra entidad como representantes de la profesión. ¿Cuál es la percepción, brevemente, de los profesionales TI y en particular de los ingenieros de informática que tenéis desde grandes empresas y desde una administración también? ¿Cuál es esa percepción en cuanto a formación, en cuanto a capacidad de adaptación? Estamos hablando de innovación tecnológica en esa adaptabilidad que tenemos los profesionales o que se nos supone a los profesionales de la ingeniería informática para adaptarnos a un entorno cambiante de una forma muy drástica. Bueno, desde nuestra visión, que también abogamos mucho por hacer cantera y crecer y el hecho demuestra ese acuerdo que estamos llevando con la Universidad de Valencia en esa cátedra, pues de que tenemos gente muy bien preparada, muy bien capacitada, pero que los planes de carrera que podemos tener en las compañías se ven muy sujetos a cómo está el sector. Y, lamentablemente, hoy el sector está muy devaluado. La crisis nos ha hecho mucho daño, ya no solo en que salgan cosas, sino que también en lo que han sido, pues bueno, el cómo se tarifica a nuestros profesionales y eso está lastrando bastante lo que es un crecimiento y evolución de unos profesionales que creo que tienen una muy buena base formativa. Bueno, yo por mi parte, yo quizás tengo una visión doble, voy a aclarar. Bueno, aparte de mi trabajo en esta multinacional, colaboro con varias universidades y, bueno, pues quizás me da una visión un poco más temprana. Quiero decir, gente que todavía está estudiando. Formación, en mi opinión, muy buena. Una buena base, gente muy bien preparada, sinceramente muy buena. La única cosa que a mí me sorprende muchas veces cuando voy a ciertas universidades no es ya que no se conozca el sector, quizás un punto, sino que hay, digamos, ciertos aspectos no tan innovadores, sino más, o no tan tecnológicos, sino más comerciales, pues que se desconocen, ¿no?, pues incluso siglas habituales en la gente que ya está trabajando en el sector, que en la universidad, pues es sorprendente, pues que estamos un poco desconectados por ahí. Quizás esto como, pues es la parte que reconozco que me sigue sorprendiendo, después de siete, ocho años colaborando con la universidad, sigue llegando allí, la gente conoce unas tecnologías de las que yo todavía no he oído hablar y cuando les hablas de un CRM, pues no saben lo que significa. Es un poco sorprendente. Bueno, yo hablo desde mi experiencia, yo soy diferencial de informática y la verdad es que a nivel de formación creo que la formación en el ámbito tecnológico es muy buena en las universidades. Sí que detecto cierto gap entre lo que se estudia y después la adaptación al mundo empresarial. Muy enfocado quizás lo que se estudia más a un mundo más de investigación. Cuando llegas a una empresa o en el caso de una administración, creo que el valor que debemos aportar los informáticos no es exclusivamente un conocimiento tecnológico, sino un conocimiento de hacer las cosas de una determinada manera para demostrar que se puede llegar a dar soluciones de adaptación de tecnologías de información a cualquier mejora de un proceso de negocio. Entonces, eso yo creo que es todavía lo que más le faltaría por desarrollar al ámbito universitario, un poco esa visión más global de cómo la informática nos puede ayudar en un momento determinado a un usuario. Muchas gracias, muchas gracias a los tres. Creo que en esta mesa hemos hecho un pequeño recorrido sobre iniciativas de innovación desde el punto de vista de lo más cercano tal vez al usuario, al ciudadano, a través de las Smart Cities, de tecnologías ya no tan incipientes, sino ya más maduras como es el Cloud Computing, y también un ámbito más propio de los ingenieros informáticos como es la propia ingeniería del software. Creo que ha sido muy completa, creo que tuvimos ponentes de gran calidad y desde el Consejo de Colegios les agradecemos su colaboración y su participación. Muchas gracias. Gracias.